La captura de Rafael Caro Quintero en Sinaloa puso en alerta a las autoridades en Baja California. Siempre que se detiene a un generador de violencia y sobre todo a un líder, pues se espera un reacomodo entre los cárteles. En Sonora también toman precauciones. Sospechan que Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara en los años 80 y arrestado hace una semana, operaba en esa entidad fronteriza con Estados Unidos. Él controlaba el área, o que era gente de él, de lo que está aconteciendo en Caborca actualmente. El presidente mexicano ya tiene un despliegue de más de 100.000 soldados en las ciudades más violentas del país. Tenemos una fuerza muy considerable de efectivos aquí en Tijuana. En México ya hay más homicidios y desaparecidos en lo que va de este sexenio que en los anteriores. La estrategia no ha sido la correcta. Género de la Torre encabeza el Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Tijuana, municipio que registra más de 1.000 asesinatos en lo que va del 2022. Tenemos una falta total de coordinación. Es triste también el pleito que se trae en político entre la gobernadora y la alcaldesa. Y lo único que están haciendo es que se llevan entre las patas a los ciudadanos. A pesar de que Caro Quintero declaró que ya estaba retirado, las autoridades sospechan que mantenía un enfrentamiento con los hijos del Chapo Guzmán por el control del contrabando por Sonora y Arizona. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.